Libro del Profeta Oseas Capítulo 8 Reprensión de la idolatría de Israel Pon a tu boca trompeta. Como águila vine contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien. Enemigo lo perseguirá. Helios establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser Helios mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra Helios, hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también éste, y artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque sembraron viento y torbellinos segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel. Pronto será entre las naciones, como vasija que no se estima. Porque Helios subieron a Asiria, como Asno Montés, para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones. Ahora las juntaré, y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar. Tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad, y castigará su pecado. Helios volverán a Egipto. Olvidó, pues, Israel a su Hacedor, y edificó templos. Y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Estamos leyendo en el Antiguo Testamento de la Biblia, el libro del profeta Oseas, ahora el capítulo nueve. Castigo de la persistente infidelidad de Israel. Verso primero No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de rameras en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán, y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá a Efraín a Egipto, y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios le serán gratos. Como pan de enlutados le serán a Helios. Todos los que coman de él serán inmundos. Será, pues, el pan de Helios para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque he aquí se fueron Helios a causa de la destrucción. Egipto los recogerá. Menfis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata, y espino crecerá en sus moradas. Vinieron los días del castigo. Vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta. Insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es el lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo de su corrupción, como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Como uvas en el desierto allí a Israel. Como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor. Se apartaron para vergüenza, y se hicieron abominables como aquello que amaron. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grande sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de Helios también, cuando de Helios me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro. Situado en lugar delicioso. Pero Efraín sacará sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte, y pechos enjutos. Toda la maldad de Helios fue ingilegal. Allí, pues, les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más, todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido. Su raíz está seca, no dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará, porque Helios no le oyeron, y andarán errantes entre las naciones. Leemos el libro del profeta Oseas, en el Antiguo Testamento, capítulo 10. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán aliados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras jurando en vano el hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria. Porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será él llevado a Asiria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado, e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. Y los lugares altos de Abén serán destruidos, el pecado de Israel. Crecerá sobre sus altares, espino y cardo. Y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Desde los días de Gabaá, has pecado, oh Israel. Allí estuvieron. No los tomó la batalla en Gabaá contra los cínicos. Y los castigaré cuando lo desee. Y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Efraín es nobilia domada, que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su losana serviz. Haré inhibar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Sembrad para vosotros en justicia. Segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis harado impiedad, y segaste y siniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto, y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Así hará a vosotros Betel, por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el Rey de Israel. Estamos en el programa La Biblia Habla, donde la palabra de Dios habla directamente a nuestro corazón, sin notas y sin comentarios. Nuestra lectura ubicada en el Antiguo Testamento. En el libro del profeta Oseas. Oseas, capítulo once. Dios se compadece de su pueblo obstinado. Verso primero. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto le amé a mi hijo. Cuanto más yo los le amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baal le sacrificaban, y a los ídolos ofrecían Saumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. Y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y puse delante de Helios la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el Asirio mismo será su rey. Porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades, y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entretanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma, o ponerte como Acebión? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto, y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira, y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios, y es fiel con los santos. Nuestra lectura está ubicada en el Antiguo Testamento de la Biblia. Nuestra lectura está ubicada en el Antiguo Testamento de la Biblia. Libro del Profeta Oseas Capítulo 12 Efraín reprendido por su falsedad y opresión Verso primero Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente. Porque hicieron pacto con los asirios, y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Venció al ángel, y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló. Y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Tú pues, vuélvete a tu Dios. Guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo, Ciertamente he enriquecido. He hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas, como en los días de la fiesta. Y he hablado a los profetas. Y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Es Galahad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilegal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer. Y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto. Y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras. Por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Usted está sintonizando el programa La Biblia Habla, donde compartimos la lectura de la Palabra de Dios. Lo hacemos en el Antiguo Testamento. Capítulo trece del libro del profeta Oseas. Destrucción total de Efraín, predicha. Verso primero. Cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal, y murió. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Por tanto, serán como la niebla de la mañana, y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era, y como el humo que sale de la chimenea. Mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron, y repletos se ensorberveció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león. Como un párdenle camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré, y desgarraré las fibras de su corazón. Y allí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu Rey, para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame Rey y Príncipes? Te di Rey en mi furor, y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. De la mano del Seol los redimiré. Los libraré de la muerte. ¡Oh muerte, yo seré tu muerte! Y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová. Se levantará desde el desierto, y se secará su manantial, y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada. Sus niños serán estrellados, y sus mujeres en cinta serán abiertas. Llegamos al último capítulo de el libro del profeta Oseas. Capítulo catorce. Suplica a Israel para que vuelva a Jehová. Verso primero. Vuelve, oh Israel a Jehová tu Dios. Porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio. No montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro. Porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo, y florecerán como la vide. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré, y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será aliado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Llegamos al fin de esta manera del libro del profeta Oseas. Salmo 146 Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sion, de generación en generación. Aleluya. Salmo 147 Alabad a Ja, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén. A los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas. Y cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes, y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza. Cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos. El que prepara la lluvia para la tierra. El que hace a los montes producir hierba. Él da a las bestias su mantenimiento, y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace, Jehová en los que le temen, y en los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová Jerusalén. Alaba a tu Dios, oh Sion. Porque fortificó los cerrojos de tus puertas. Bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz. Te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana, y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra, y los derretirá. Soplará su viento, y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob. Sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Salmo 148 Alabada a Jehová desde los cielos. Alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabada Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Los montes y todos los colleados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncelias, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque sólo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alabenle todos sus santos, los hijos de Israel. El pueblo a él cercano. Aleluya. Salmo 149. Cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor. Los hijos de Sion se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza. Compandero y arpa a él le canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones, y castigar entre los pueblos. Para aprisionar a sus reyes con grillos, y a sus nobles con cadenas de hierro. Para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Salmo número 150. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira alabe ajá. Aleluya. Proverbios capítulo 31. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal, todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche, y da comida a su familia, y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos, y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso, y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre, y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Elia se hace tapices. De lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura. Y se puede venir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos, y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia, y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos, y alábenla en las puertas sus hechos.